En este caso, si tú calzas más allá del 27 y medio regularmente en sneakers retro, muy probablemente es que lo tengas que comprar en Estados Unidos en algún... Hola, ¿qué tal YouTube? Esto es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel. Y si te gustan los sneakers y quieres ver las mejores reseñas de los lanzamientos más importantes alrededor del sneaker game, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También no olvides seguirme en redes sociales a The Sneaker Kicker para ver todos los avances de este canal. Y como un favor muy personal, si te gustó este video, regálame un like, déjame un comentario en la parte de abajo, ya que eso hace que el algoritmo gira a nuestro favor y poder hacer llegar este contenido a más personas como tú, que sabes que les gusta este mundo de los sneakers. Así que sin más, vamos a hablar de la reseña de este Air Jordan 4 en el colorway Vivid Sulphur, les voy a contar un poquito acerca de eso, qué me gusta y qué no me gusta, así que sin más, vamos a darle. Bueno, la verdad es que Jordan Brand y Nike siguen empujando con todo el Jordan 4 y creo que es la silueta que más tracción está generando por ahí de parte de los modelos retro. Vemos que hay una caída ya en el hype alrededor del sneaker, como es el Air Jordan 1, el Air Jordan 3 igual, y el resto de los modelos de Jordan Brand creo que están ahí, pero el 4 se sigue manteniendo al menos creo que de manera estable, con algunos lanzamientos muy interesantes y otros que están muy ahí por venir en lo que resta del año y para el próximo año que ya lo estamos empezando a ver, como lo es el rumor del Nike 4 SB también, en otro colorway, no aparte del verde, se está rumorando que va a salir en un color como azul marino, entonces de nuevo creo que la silueta, esta es la que más tracción e interés está generando alrededor de los sneakerheads en cuanto a modelos retro. Pero antes de meternos también más, entendamos qué estamos hablando cuando vemos un Air Jordan 4, este lanzamiento fue originalmente en 1989, es la cuarta iteración por supuesto del sneaker de Michael Jordan con la marca de la palomita, diseñados por Tinker Hatfield, siguen con el mismo lenguaje de diseño que teníamos en el Air Jordan 3, como lo es la amortiguación con una unidad de Air Max en la parte del talón, que es visible por supuesto como se puede ver en esta ventana, también en la parte de enfrente tenemos una unidad de Air Max, que esta sí viene más encapsulada en la espuma, parte de los diseños icónicos o de los aspectos que hacen indistinguible a este sneaker, por supuesto que es la cola de pato esta que viene aquí. Mi recomendación de nuevo es no los utilices con calcetines que queden por debajo de esto, ya que esto se te va a clavar aquí en el talón y va a doler bastante, entonces siempre utilizarlos con calcetines de tubo o altos, vaya como tal. También tenemos las coronas que tienen en la parte de acá, que es lo que ayuda a sostener parte de las agujetas y por supuesto la red que tenemos tanto en la parte de la lengüeta como en los costados para tener un poco de transpiración. También tenemos el parche del John Mann con la palabra Flight, es la primera vez que tuvimos la palabra Flight en un sneaker de Jordan y algo que también se me olvidó decir, aquí en la parte de atrás tenemos un John Mann, no la palabra Nike Air, ya que recordemos que la palabra Nike Air, como se lanzó originalmente en el 89, está reservado para colorways originales o colaboraciones especiales que la marca decide utilizar. En este caso al ser un nuevo colorway, pues bueno, nos ponen un John Mann, en lo personal no me molesta, hay gente que sí prefiere que vinieran todos con la palabra Nike Air, pero así son las cosas, ¿no? Y ahora sí metiéndonos a fondo en cuanto a este colorway, la verdad es que en las imágenes en internet, creo que sí cambia cuando ya lo tenemos en persona, sobre todo cambian los aspectos que yo pensaba, perdón, que en la parte de la suela y tanto en la parte de la cola de pato como en estas alas que tenemos aquí, pensé que era un color negro mucho más marcado, pero ya en persona es un color como gris, oscuro y un poco como muteado, o sea, es opaco, entonces creo que eso es lo que hace que en las imágenes se vea un poco negro, pero llama la atención también el contraste, por ejemplo, en la suela, en la suela sí tenemos estos dos pots aquí, este que viene en la parte de tracción, y aquí ya no tenemos el John Mann, donde estos son de color negro, entonces simplemente un detalle para llamar la atención, no creo que se vea mal, pero simplemente es algo que sí cambia de las imágenes que vemos en internet a cuando lo tenemos en persona. Otro de los aspectos que me llamó mucho la atención y es como la caracterización o por qué Jordan Brand decidió hacerlo de esa manera, tenemos un upper completamente blanco con un material de piel que te puedo decir es de calidad aceptable, no es la mejor calidad puesto ahí, como en otros lanzamientos que hemos visto de la marca, pero algo que también hace contraste es en la suela, tenemos como ya esta suela en color más beige o color hueso, entonces eso sí genera también un contraste, hubiera preferido que la suela fuera completamente blanca o le hicieran el mismo tratamiento como pre-vintage en color hueso a la parte de la piel, simplemente es algo que a mí me hubiera gustado ver, un poco más por la estética, pero al final de cuentas es en una parte de la suela y no pasa nada, simplemente es algo que está puesto ahí, habrá gente que sí le molesta más que a otros, de nuevo a mí es algo que me hubiera gustado, al final del día creo que es muy combinable de cualquier forma. La espuma que tenemos aquí para la suela por supuesto que es poliuretano, entonces en este caso sí es un poco suave, más no es el sneaker más cómodo que te vas a encontrar, si estás acostumbrado a utilizar un Air Jordan 4, es el mismo modelo y confort que vas a encontrar ya desde este punto de vista. De nuevo la parte de los materiales, me parece que la piel pudieron haber hecho un mejor trabajo, lo que sí me gusta es la forma del sneaker, el sneaker creo que sí está puesto para poder hacerlo de esta manera, como un poco más pegado hacia el pie y eso es uno de los objetos originales de el Air Jordan 4 que salió en 1989. Otro de los puntos por supuesto que creo que al principio no comenté, este es un lanzamiento en tallas de mujer y uno de los aspectos negativos es que al menos en México y en Nike.com, me imagino que también en el resto de las tiendas que manejan la marca, no llegó más que a la talla 28, entonces eso recordemos que cuando estamos haciendo las conversiones de tallas de mujer a talla de hombre, un 28 de mujer equivale como un 27 y medio, hay que comprar media talla más arriba de la que regularmente compramos cuando estamos hablando de lanzamientos de mujer, entonces en este caso si tú calzas más allá del 27 y medio regularmente en sneakers retro, muy probablemente es que lo tengas que comprar en Estados Unidos en alguna de las páginas que tenemos ahí, que tienen la posibilidad de comprarlo, en México al menos no llegó en tallas tan extendidas, entonces por ese lado creo que es uno de los puntos negativos. Otra de las cosas que también hemos visto es que Nike y Jordan le metieron muchísimo foco a este colorway como lo es el Vivid Sulphur, que son estos detalles amarillos, que no es un amarillo así vibrante como lo pudo haber sido el Lighting o el Thunder que salieron hace un par de años, en este caso es más como un color mostaza de nuevo moteado, que se ve bien al final del momento, creo que también combina bien con este colorway o con este Coconut Milk o leche de coco, que también le está llamando a esta parte de nuevo como color crema, este Jordan Brand, pero fuera de eso pues nada, simplemente es parte del look que combina y creo que un sneaker blanco con así en estos toques que ya he dicho anteriormente, como lo puede ser tratando de parecerse al Fire Red, en este caso sí cambiaron algunas de las cosas, en lugar de negro nos dieron este color, gris que ya comentaba, pero al final creo que sigue por la misma estética y creo que es algo muy llamativo para muchas personas que van a ver en este sneaker la posibilidad de hacerlo bastante combinable y tenerlo en los pies y sobre todo de nuevo con la posibilidad de que el Jordan 4 sigue siendo uno de los sneakers que más hype o más detracción sigue teniendo alrededor del sneaker game, al menos en la parte de lo que viene siendo modelos retros. La caja es una caja especial, al menos por ser un lanzamiento de mujer, es blanca con algunos toques dorados, la verdad es que se ve muy bien, no es una caja de un Air Jordan 4 regular, entonces por ese lado también es una manera de distinguir lo que se trata de un lanzamiento especial para mujeres, también el papel viene en color como transparente con John más dorados, entonces creo que es una parte de la atención a los detalles que vale mucho la pena y que la marca sí le pone a ese tipo de caracterización para distinguir lanzamientos de hombre a los lanzamientos de mujer. En cuanto al aspecto negativo, yo diría de nuevo dos, los materiales, los materiales no son los mejores, entonces por ese lado creo que hay mejores opciones en el mercado, por ejemplo el Jordan 4 que salió en ese color, sí como hueso con detalles dorados, creo que la piel y la calidad de ese sneaker es mucho mejor comparado con este y otro de los aspectos de nuevo que ya lo dije que a mí me parece muy mal es que no trajeron tallas extendidas, entonces algunas personas no van a poder comprarlo en su talla sí calzan arriba del 27 y medio mexicano, pero fuera de eso tenemos de nuevo todo lo regular de un Jordan 4, es un lanzamiento más, no creo que vaya a ser nada más ahí para competir por algún puesto en el top 10 del año, simplemente es un lanzamiento, mi recomendación es si te lo quieres comprar probablemente en StockX ya lo puedes encontrar por debajo del precio retail o esperes un poco ya que este sneaker no se va a acabar, aún está disponible en muchas de las tallas que llegaron a México y probablemente lo podrás encontrar con descuento en más adelante durante el año. Pero dime en los comentarios qué te parece si a ti te gusta este sneaker, si lo estabas esperando, si te lo compraste, si te gusta el modelo del Air Jordan 4, cuál es el Jordan que más te gusta, así que yo lo leo en los comentarios y muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!